¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Quien no ha parado de llorar desde el cielo seguramente es Roberto Gómez Bolaños, creador de programas icónicos de habla hispana como El Chavo del Ocho y Chespirito. Pues bueno, la razón de su llanto es que el pasado fin de semana se terminaron las transmisiones en cerca de 20 países de los programas de este gran cómico y este tema no ha dejado de ser tendencia de búsquedas. Esto ocurrió como una consecuencia de una pelea entre Televisa, que es dueña de los derechos del programa, y la familia de Roberto Gómez Bolaños, que es la propietaria de explotación comercial de los personajes. Ante esta situación, el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, tuiteó que él y su familia estaban muy tristes por la decisión que se había tomado, pero que espera que pronto Chespirito esté de regreso en las pantallas del mundo. A nosotros la verdad nos gustaría que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo para que personajes tan emblemáticos como El Chavo, Kiko, La Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, El Profesor Jirafales, El Chapulín Colorado y El Dr. Chapatín no dejen de estar presentes en el planeta. A pesar de que a los polinesios se la han pasado estos días viviendo en una selva, haciendo retos, cocinando y mostrándonos su día a día, Leslie Polinesia ha estado muy alejada de sus redes sociales. Si te preguntabas por qué, ayer Les decidió abrir su corazón. Y a través de un tweet y de una historia de Instagram, nos enteramos que andaba desaparecida porque está sanando su corazón roto. Así como lo oyes, sorpresivamente nos dio a entender que tenía una relación amorosa que al parecer ya se terminó. Comprendemos a la perfección este proceso por el cual está pasando y sabemos que a pesar de la tristeza logrará salir adelante. Sobre todo porque Les es una chica muy inteligente, sensible y madura. Tanto que el modo en que se despidió de esta persona y de esta etapa de su vida en su foto de Instagram fue simplemente hermoso. Ahora pasamos de una mujer empoderada a otra que está triunfando como nunca. Te estamos hablando de Kenya Oz, que para hacernos la llegada del mes de agosto menos sorprendente, nos compartió que justamente es portada de este mes de la revista Tú. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver la edición. Y no queremos spoilearte nada, pero la sesión de fotos de la Kenini nos impactó porque luce como toda una chica de la realeza. Además de que la entrevista reveló cómo ha logrado llegar a ser una persona tan exitosa y a superar los problemas del pasado. Así que si eres fan de Kenya Oz o simplemente te gusta enterarte de todo como a nosotros, corre a comprar la revista Tú de Agosto porque seguramente te encantará. Otra que también anda imparable y triunfadora es nuestra querida Lulu99. Pues además de estar enamoradísima, renovada y con una actitud fresca y positiva, acaba de llegar a los 10 millones de suscriptores en YouTube. Por eso para festejar subió a su Instagram un par de fotos donde luce guapísima. Incluso usó una corona como toda una reina, además de que acompañó estas publicaciones con un hermoso mensaje de agradecimiento a sus millones de lulutubers. Desde Elliot Channel le mandamos un enorme abrazo, beso y patadita de la suerte por este logro tan importante en la vida. Tal parece que este fin de semana puede pintarle una raya más al tigre. Eso te lo decimos porque varios youtubers decidieron cambiar de look, pero no solo al pintarse el cabello. Algunos fueron más allá y se perforaron y hasta tatuaron. El primero es Mario Bautista que para poner en una balanza su lado bueno y su lado malo, decidió pintarse la mitad del cabello de rubio y la otra dejarla de negro, como Jin y Yang. Además de que agregó un par de perforaciones a sus orejas, igual que su hermano el futuro papá Daniel Bautista, que no quiso quedarse atrás y también se hizo una perforación en el oído. Algo similar ocurrió con Juan de Dios Pantoja, que decidió hacerse un tatuaje nuevo. Obviamente lo realizó su tatuador de confianza Joy Bags Morales, que ya nos spoileó el diseño que es un ojo en medio de un triángulo y el nombre de Kima en los nudillos de la mano. Además de él, Katia Vlogs también se animó y aprovechó el 2x1 en los tatuajes para hacerse un detalle en la muñeca. Aquí te compartimos estos tattoos para que me digas en los comentarios si te gustaron o no. Apenas empezó el mes de agosto y el encantador Juca ya nos sorprendió con el lanzamiento de su nueva línea de ropa. Este proyecto se hizo realidad después de muchos meses de planeación, pruebas y diseños. Y sin duda fue todo un éxito porque a pocas horas de lanzamiento hace 3 días, muchas de las prendas ya se agotaron. Pero no te pongas triste, porque a partir de hoy lunes habrá re-stock y podrás adquirir la sudadera, chamarra o camiseta que más te haya gustado. Si quieres ver todo lo nuevo que trae Juca, te dejo el link de su tienda en la descripción para que corras a llenarte de swag duro como él. Este fin de semana lanzamos un video especial con los youtubers que cumplen años en agosto y el primero de este mes es Nando. Por eso yo no podía dejar pasar esta fecha tan especial y le di un regalo único pero sobre todo lleno de mucho amor a su hermano. Y es que por si no lo sabías, Nando tiene un problema auditivo ya que solo escucha el 30% en comparación a la mayoría de las personas. Conmovido por este hecho, Yolo acudió con una doctora especialista que le dio un pequeño micrófono amplificador de sonido para el oído. Lo más increíble de esta historia cumpleañera fue ver a Nando estrenando su aparato. Su reacción es tan linda que seguramente te sacará una lagrimita y aquí te comparto ese momento. En esta época en la que muchos conciertos y festivales siguen estando cancelados, varios artistas ya están viendo la forma de revolucionar estos eventos con la ayuda de diferentes plataformas. Y esto te lo decimos porque The Weeknd ofrecerá un concierto a través de un concepto llamado Cross Reality que combina el mundo virtual con los sentidos del espectador. Y lo más sorprendente es que se llevará a cabo en TikTok. Este increíble evento se llama The Weeknd Experience y será transmitido en vivo el día viernes 7 de agosto a las 7.30 de la noche hora del centro de México. Ahí podremos interactuar con él y también escuchar éxitos como Star Boy, In Your Eyes y temas de su último álbum After Hours. Por si fuera poco, durante este concierto se recaudarán fondos para The Equal Justice Initiative, una organización sin fines de lucro que ofrece representación legal a prisioneros condenados injustamente por el color de su piel. Se va a poner buena la cosa, así que no te vayas a perder este increíble evento. Puedes reservar tu lugar en el linkcito que te dejo aquí abajo. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Y si querías votar por tu favorito en la notita de la derecha, pues olvídalo, porque en YouTube esta función ya no existe más. Pero bueno, te recomendamos que veas el ranking que subimos este fin de semana, donde te contamos de las veces que los YouTubers se han peleado con sus fans. Suena increíble, pero ha pasado más de una vez. Si ya te dio curiosidad de enterarte de estas historias, va a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. A Mónica, Blix, Rebeca y su prima Vale, Fatihime, Morita, Frida, Chayo, Juan y Tina, Yareli, Rosaura y Camila, Paola, Chica, Gamer, Rocío, Emilia, Dara, Nayeli, Jessica, Isabela, Jair, Sara, 2009, Tania, Silex, Rogelio, Adriana, Felida, Daniel, Salomé, Mirna y la jijisita. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.